Shalom Haverim, seguimos como estamos haciendo Baruj Hashem cada semana desde la Parashah Bereshit. Este año, el quinto año de la Yemitah, el quinto año a partir del año sabático, vamos estudiando cada semana algo que tiene que ver, que sale de dentro de la quinta aliyah, de la quinta porción de la Torah de nuestra Parashah. Desde la idea de que seguramente hay un hutmangé, un hilo conductor de una reflexión que tiene que ver con el año todo, que pasa a través de las quintas porciones de todas y cada una de las Parashah que vamos a leer durante el año. Estamos estudiando, hoy ya es martes de Parashah Toldot, pero estamos estudiando la Sefirah de Hod, la quinta aliyah de la Parashah Hayé y Sará, que leímos el último Shabbat. Y en la quinta aliyah de Hayé y Sará, tenemos nada menos que una historia de amor maravillosa, una historia de un amor a primera vista. Todo empieza con Eliezer, el siervo de Abraham, que se va a buscar en casa de los descendientes de Nahor, el hermano de Abraham, en casa de Betuel, va a buscar la esposa para Itzhak. Hemos estudiado la historia en general en unos cuantos shiurim a lo largo de los años. Quiero detenerme en el final de nuestra aliyah, de la quinta aliyah de Parashah Hayé y Sará. Estamos en Bereshit, Génesis, capítulo 24, Kafdalet, verso Samehvab, 66, y el siguiente. Tras que Eliezer encontró a Rivka, convenció a la familia, Rivka dijo, si me voy contigo, está todo bien, está todo arreglado, entonces van en camellos, van llegando Eliezer, Rivka, la nodriza de Rivka, la doncella que la acompaña, y los hombres que habían acompañado a Eliezer en la travesía, van llegando, justo Itzhak, que vive en el desierto, vive en el Negev, Itzhak sale afuera, sale al campo, a hablar, a hablarle al creador, sale la suach basadeh, es una expresión preciosa en hebreo, sale a llevar su charla en el campo, a elevar su tefilá, a elevar su plegaria, dicen nuestros sabios que en ese acto es cuando Itzhak creó o descubrió o reveló la tefilá, la plegaria de Minjá, la plegaria vespertina que hacemos todos los días, y entonces Rivka lo ve, le pregunta a Eliezer, ¿quién es ese hombre? Eliezer le dice, él es mi amo, en realidad el amo de Eliezer es Abraham, pero a efectos de Rivka, el amo de Eliezer es Itzhak, y entonces Rivka se emociona, se cubre, se cubre con su bufanda, se cubre con su velo, y se cae del camello, una de las explicaciones es de tanta emoción, amor a primera vista. Y aquí sucede el encuentro, y ahora nos vamos a encontrar, vamos a encontrar algo muy bello, una versión detallada y preciosa de el Tikkun que tanto hemos estudiado y tanto seguiremos estudiando desde tantos ángulos distintos, el Tikkun, la reparación universal, la rectificación de todo proceso evolutivo, tal como nos la enseñó Raví Israel Baal Shem Tov, que para quienes no hayáis aún entrado nunca a alguno de los acaso 50, 60, 80 shiurim estudios que compartimos al respecto, muy brevemente el Baal Shem Tov dice que todo proceso evolutivo tiene un Tikkun posible, una enmienda, una reparación, una de tres etapas. La primera etapa se llama Ajna'a. Ajna'a es sumisión, asunción, asumir la realidad exactamente tal cual es. Tomar lo que hay, no lo que yo quisiera que haya, no lo que hubo alguna vez, no lo que yo imagino, no, no, exactamente lo que hay. Si yo tomo lo que hay en Ajna'a, entonces en la segunda etapa en Avdalah, que significa discriminación, lo que voy a poder hacer es separar, separar lo que es yo de lo que no es yo, separar etapas, separar formas de acción, separar luces de sombras, enfrentarlas entre sí, ver qué voy a hacer con todo esto. Y entonces en la tercera etapa, en Hamtaka, el endulzamiento, es cuando todo aquello que puse de costado porque no sé muy bien cómo lo voy a manejar, bueno, ahora con las luces que tengo voy a iluminar la oscuridad, con lo blando que tengo voy a ablandarlo duro, etcétera, etcétera, el endulzamiento general. Nosotros solemos agregar a estas tres etapas una cuarta etapa, una cuarta etapa que es algo así como la epifanía. Después que yo endulcé todo, y estoy seguro humildemente que Rabí Israel estaría de acuerdo conmigo, y de alguna manera está insinuado en muchas de sus enseñanzas. Hay un punto después de la Hamtaka, después que endulcé todo mi mundo, en que yo lo que me queda hacer es unirme, unirme con todo, ser uno con el uno, ser uno con el todo. Y eso lo llamamos Mibsari Egeze Eloha, desde mi carne contemplaré divinidad. O sea, mi carne se torna apta, mi cuerpo físico se torna apto, se torna huésped hábil de formar parte de la grey de lo celestial, de la grey de lo divino. No sólo lo divino que hay en lo hondo de mí que yo intuyo, porque me hace hablar, me hace moverme, sino mi propio cuerpo se hace hábil de tomar contacto con lo divino. Mibsari Egeze Eloha. Entonces, mirad, se reunieron entonces Eliezer con Yitzhak, y Eliezer trajo a Rivka, culminación del proceso en el que veníamos, y le relató el siervo a su amo, a Yitzhak, todo lo que hizo, todo lo que vivió, todo lo que le pasó, todo lo que hizo para él. Y entonces, Yitzhak toma nota, sabemos que ha quedado huérfano hace no tanto tiempo, hace apenas tres años, quedó huérfano al mismo tiempo, enseguida de la aquedad, enseguida después de que su papá lo puso en el altar para sacrificarlo, cuando él tenía 37 años, y ahora tiene 40. Y ha estado preparándose, y ha estado cuidando la tienda, la carpa, de su madre, de su madre fallecida, a la espera de volver a poblarla, de volver a recuperar la sacralidad de su madre Sará para este mundo. Yitzhak toma nota de que ahora ha venido la mujer que le está esperando, y es justo la mujer que su padre mandó buscar. O sea que está todo bien, es todo recto. Ajna, asunción de la realidad. En este instante mi realidad cambia por completo, y hay que saber advertirlo. Mi realidad a partir del instante en que llega Rivka hasta mí, ya no es una mera continuación de lo que vienen siendo mis últimos mil días, estos tres años, que hace que estoy acá preparándome para esto. No, no. Mi preparación ha culminado, y ahora hay un punto de inflexión fundamental. Cambia la vida. Llegó Rivka. Asunción, Ajna, la realidad es otra. Entonces dice, a partir de la Ajna, Yitzhak tiene que actuar, que actuar distinto a como estaba actuando hasta ahora, porque la realidad que tenía hasta hace un minuto era completamente distinta de la que tiene ahora, y ahora si reacciona a su nueva realidad, como actuaba frente a la realidad anterior, no van a salir bien las cosas. Tiene que darse cuenta que la realidad es completamente otra y que hay que actuar distinto. Yitzhak dice, ah, llegó Rivka, toma Rivka, y la trae a la carpa, a la casa, a la tienda de Sará, su madre. Hay nuevamente una mujer a cargo del hogar. Hay una mujer que viene a iluminar el hogar. Hay una mujer, dice Rashi aquí, y cuenta el Midrash, que lo que estábamos esperando era que volviera a salir de esa carpa esa luz, esa luz que Sará proyectaba, y en el instante en que entra Rivka, la luz vuelve, la luz vuelve, y entonces pasamos a la Javdalah. Tenemos una realidad nueva, preciosa, maravillosa, el cimiento sobre el que construir algo distinto. En Javdalah, en la discriminación, hay, en este caso, lo que llamamos un ratzobashov, un ida y vuelta. Y él tomó a Rivka, tomó a Rivka, la aceptó para sí, la quiso para sí, la acogió consigo, vatehilo leisha, del lado de Itzhak, él tomó a Rivka. Del lado de Rivka, ella le fue mujer para él, ella le fue para cónyuge, si vamos a traducir literalmente, aunque en español suene medio raro. Hay un ida y vuelta en Abdalah, dijimos que Abdalah siempre son dos polos. En este caso es un diálogo entre dos realidades, la realidad de Itzhak y la realidad de Rivka. Él la toma para sí, ella se da para serle mujer. Y la hamtaka, vaye je aveha. Y la amará. La amó, se suele traducir, pero en realidad la traducción literal es y la amará, lo que quiere decir que la amará por siempre. Y ese amor, ese amor no es un algo así, un enamoramiento súbito y apasionado. No, no, no. Hay una construcción. Hay primero ajnaá, hay primero recibir a la mujer correcta, hay segundo ofrecerle tu casa y ponerla a reinar sobre tu casa y a iluminar. Y entonces el amor. El amor conjugado en futuro, en futuro, porque es un amor que se proyecta para siempre. Y entonces viene Umivzari Ejze Eloha. Y desde mi carne contemplaré divinidad. Voy a encarnar lo divino. ¿De qué es una buena traducción? Construyó sobre la base, sobre la base de lo que había hecho su madre. Su madre ya no falta a partir de ahora. A partir de ahora, todo lo que su madre preparó para lo que había de seguirle, ahora ya está en funcionamiento. La maquinaria funciona. Lo que había de seguirle, ya le está siguiendo. Hace falta decisión. Hace falta libertad. Hace falta responsabilidad. Libertad de la que se toma. Se toma en virtud de que soy responsable y conozco la ley. Y hace falta, entonces, bonomía y saber ir hacia adelante y no dudar en el camino. Una vez que determinamos el camino, los abismos están ahí para que los saltemos y nos demos cuenta de que no había tales abismos. Para lo que no hay lugar, para lo que no ha lugar, es para un andar dubitativo por la vida. Porque el andar dubitativo por la vida evita que yo me enfrente a la realidad verdadera tal cual es. En cambio, en el momento que yo me doy cuenta que la realidad cambió inevitablemente para siempre, entonces yo cambio mi modo de actuar frente a ella. Y voy con decisión hacia adelante. Y voy con decisión y completo mi ticún. Y me hago carne de lo divino para toda la carrera que tiene por delante. Y tzhak en la parasha toldot que nos toca esta semana con ayuda de Hashem. Jaberim queridos, hoy es martes, el jueves, dentro de dos días, a las 10 de la noche hora de Israel. Los estoy esperando a todos. Con ayuda de Hashem en Zoom, el link va a estar en la descripción de este video, no en Instagram, no en IGTV, donde en general la descripción ni se ve. Va a estar, pero no importa, va a estar en YouTube, va a estar en Facebook, debajo de este video, el link exacto, jueves a las 10 de la noche, vamos a estar celebrando juntos Rosh Hodesh. Y les voy a estar contando este proyecto maravilloso que he asumido en términos de Ajna. He entendido que tengo que pasar a libros. La Torah que venimos compartiendo hace tantos años. Y ya estoy trabajando en eso. El primero de esos libros, que estoy seguro que va a ser sorprendente, está casi pronto. Y ahora hace falta publicarlos, repartirlos, disfrutarlos, compartirlos. Con ayuda de Hashem, los espero el jueves por la noche en Zoom a las 22 horas de Israel. Mi Brajá con todos ustedes. Abrazo grande desde mi montaña mágica y feliz en el Alto Galil, cuna de casi toda la Kabbalah. Shalom para todos.